Mujeres de la Independencia Obviamente todas y todos los mexicanos hemos escuchado de los héroes de la independencia. Tenemos súper bien memorizados a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Allende y demás. Pero de mujeres a la que más mencionan es a Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Y hasta ahí. No le quito el mérito, pero ¿fue la única? Obviamente no. Así que aquí te mencionaré a otras mujeres que ayudaron al movimiento independentista nacional y que también merecen un poco de gloria o al menos de reconocimiento. Iniciamos con Gertrudis Bocanegra. María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza nació en Pátzcuaro, Michoacán. Sus padres fueron unos comerciantes españoles de clase media. Se casó con Pedro Advíncula Lazo de la Vega. Quien era militar de las fuerzas provinciales españolas de Michoacán. Y con él tuvo cuatro hijos. También tuvo la fortuna de ser una mujer lectora e ilustrada. A diferencia de muchas mujeres de su época. Ella leyó a los autores de la ilustración. Y cuando estalló la guerra independentista, se adhirió a ella siendo la mensajera de los insurgentes en Pátzcuaro y Tacámbaro. Animó a su esposo y a uno de sus hijos a unirse al ejército independentista. Por desgracia, ellos murieron en batalla. Sin embargo, eso no la detuvo. Más bien creó una red de comunicación y siguió siendo espía e informante. También llegó a apoyar con comida y dinero al ejército rebelde. Por desgracia, fue capturada por el ejército realista y fue torturada para que delatara a otros participantes. Pero nunca dio información alguna. Así que, finalmente fue enjuiciada y encontrada culpable de traición. Por lo tanto, se le sentenció a muerte. Siendo fusilada el 11 de octubre de 1817. Leona Vicario Ella no solo apoyó la causa independentista. Sino que se le considera la primera mujer reportera de México. Su nombre completo era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Quedó huérfana a los 18 años cuando falleció su padre y poco tiempo después también su madre. Así que su educación quedó a cargo de su tío, quien fue un intelectual autor de muchas obras importantes en su tiempo y quien le permitió vivir sola a pesar de que eso era muy mal visto en su época. Ella, como era costumbre, aprendió bordado y todo lo correspondiente a las mujeres de su época. Sin embargo, también se le enseñó latín, francés, filosofía, matemáticas, letras, música, arte y más. Estuvo comprometida con el abogado y militar Octaviano Obregón y Gómez. Sin embargo, jamás se concretó la boda. Más tarde, Leona conoció a Andrés Quintana Roo, con quien inició una relación. Al principio, su tío no otorgó su mano para el matrimonio, pero se terminaron casando tiempo después. Ambos, Leona y Andrés, eran partidarios de la causa insurgente. Incluso, ella destinó su persona y fortuna para apoyar a la causa. Fue una de las primeras en contactar a jefes insurgentes. Fue mensajera, reportera y espía. Su hogar era centro de reunión. Enviaba dinero, medicinas y armamento cada que se necesitaba. Y escribía para muchos periódicos, tales como El Ilustrador Americano, El Correo Americano del Sur y El Federalista, que fundó junto con su esposo. Y en donde publicó una respuesta a Lucas Alamán, quien decía que las mujeres solamente apoyaban la causa independentista por amor a sus hombres. Leona fue espojada de sus bienes y aprendida en un par de ocasiones, de las cuales logró salir bien librada. Tuvo tres hijas, Genoveva, María y Dolores. Cuando se consumó la guerra de independencia, ella se dedicó a crear distintas organizaciones y empresas, siempre a favor de su familia y de los más necesitados. Al final, Leona falleció el 21 de agosto de 1842 en su casa. Recibió como homenaje póstumo los funerales de Estado, decretados por Santa Ana. Y en dicho evento, fue declarada Madre Benemérita de la Patria. Sus restos, después de muchos cambios, actualmente se encuentran descansando en la columna de la independencia. La Güera Rodríguez. Su nombre completo era María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira. Nació en 1778 y fue hija de criollos. Fue una mujer muy popular en su época, no solo por su belleza, sino también por su inteligencia, perspicacia y carácter fuerte. Sin embargo, se le ha relegado a un papel secundario en la lucha de independencia, a pesar de que tuvo gran relevancia. A la Güera se le reconocía por ser una mujer alegre, simpática, seductora, muy inteligente y de una enorme belleza, tal que cautivó a muchos personajes de su época, entre ellos a Alexander von Humboldt, Simón Bolívar y Agustín de Iturbide. Lo curioso de la Güera es que tanto se ha dicho acerca de ella que de repente se complica separar a la mujer de la leyenda. La Güera Rodríguez rompía con todos los estereotipos de su época. Como ato curioso, se menciona que Manuel Tolsa esculpió a la Virgen de la Profesa inspirándose en la Güera, siendo la única obra realizada de su rostro, cosa que en realidad no ha sido comprobada. Era cercana a muchos hombres, por eso terminó descrita como una mujer frívola que sedujo a insurgentes, virreyes y demás. Contrajo matrimonio con el militar José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamil y Primo, con quien tuvo cuatro hijos. Dicha unión estuvo llena de violencia y terminó tras una denuncia de intento de asesinato hacia la Güera, obviamente. Se le concedió la anulación matrimonial, pero el militar murió antes de concretarse. Posteriormente se casó con Mariano Briones, un anciano de gran riqueza que murió tiempo después del enlace. De él tuvo otro hijo y además heredó una gran fortuna. Posteriormente se unió en matrimonio con Manuel Elizalde, con quien permaneció hasta su muerte. Se dice que su dinero y relaciones le permitieron ayudar a la causa insurgente, por lo cual fue acusada de herejía por defender la independencia y haber tenido tratos con el cura Hidalgo. Así pues, fue llevada al tribunal de la Santa Inquisición en donde también se le acusó de inclinación al adulterio. Sin embargo, la Güera salió muy bien librada después de su audiencia con el Virrey, quien solo le exilió a Querétaro durante un corto tiempo y posteriormente se le levantó la acusación por falta de pruebas. Se cuenta que ella conocía secretos de mucha gente, lo que la hacía casi intocable. Recuerden que el saber es poder y ella no lo usaba solamente para su provecho, también lo usaba para apoyar las causas en las que ella creía. Justamente se menciona que fue la Güera quien sugirió a Iturbide ante el Virrey de Apodaca como un hombre confiable para crear los acuerdos que antecederían al Plan de Iguala o Plan de Independencia de México. Al final, la Güera Rodríguez, que fue siempre inquieta y nunca dejó de vivir a su modo y de ayudar a quien lo necesitara, falleció el 1 de noviembre de 1850. En 1978, Felipe Casals hizo una película llamada tal cual, La Güera Rodríguez, a quien dio vida la actriz Fanny Cano. Mariana Rodríguez del Toro Fue una novohispana de ideología liberal que conspiró junto con su esposo Manuel Azarín contra el gobierno virreinal. Ambos simpatizaban con la causa insurgente. Y se dice que en 1811 llegó a la Ciudad de México la noticia de la captura de los líderes independentistas. Así pues, los conspiradores con ideas afines a la independencia solían reunirse constantemente en tertulias literarias. Así que cuando se enteraron de la derrota y captura de los líderes, consideraron que el movimiento había quedado aniquilado. Sin embargo, Mariana Rodríguez del Toro alzó la voz y los cuestionó. ¿Qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los generales que han caído prisioneros? Liberar a los prisioneros. Tomemos aquí al virre y ahorquémoslo. Esas fueron sus palabras. Así que en esa misma tertulia se acordó seguir con la idea de Mariana. Se señaló la fecha para el ataque al virrey. Sin embargo, los planes de la conspiración fueron delatados por José María Gallardo y su confesor, quien violó el secreto de confesión católico. Sí, la conspiración contra el virrey se frustró. Sin embargo, las ganas de continuar con los planes de independencia siguieron más fuertes que nunca, a pesar de haber perdido a sus primeros líderes. Mariana y su esposo fueron apresados al descubrir que seguían en conspiración contra el virrey. Sí, estuvieron presos durante nueve años, pero jamás delataron a los demás miembros de su agrupación. Por desgracia, Mariana falleció en los primeros meses de 1921, así que nunca pudo ver consumada la guerra de independencia. María Luisa Martínez de García Rojas. Ella nació en Michoacán en 1780. Era de un pueblo llamado Erongarícuaro. Su esposo era artesano y era conocido como el jaranero. Y aunque todos en su pueblo eran simpatizantes de los realistas, ella era insurgente de corazón. Así que les comunicaba a los guerrilleros los movimientos de las tropas virreinales, razón por la cual fue encarcelada en tres ocasiones. Y en cada una de ellas se le pidió una multa para ser liberada, la cual cumplía. Desgraciadamente, la última que recibió fue muy fuerte y al no poder pagarla fue condenada a ser fusilada en 1817. Antes de morir, dedicó sus últimas palabras al general Negrete, las cuales fueron General Negrete, le perdono el crimen de quitarme la vida. No he cometido más delito que el de querer una patria libre. ¿Por qué tan obstinada persecución contra mí? Tengo derecho a hacer cuanto pueda en favor de mi patria. Porque soy mexicana. No creo cometer ninguna falta con mi conducta, sino cumplir con mi deber. Inmediatamente después de esas palabras, Luisa cayó a causa de las balas de los realistas. Altagracia Mercado. Huichipán Hidalgo fue su lugar de nacimiento y fue una de las mujeres más valientes de la independencia. Se cuenta que cuando la noticia del levantamiento del Curio Hidalgo llegó hasta el actual territorio hidalguense, Altagracia no dudó y juntó su dinero e integró un pequeño ejército insurgente, el cual ella misma comandó y entrenó, además de diseñar las estrategias que la llevaron a la victoria contra los militares españoles en varias ocasiones. Con esto queda manifiesto que las mujeres de la independencia no fueron solamente informantes, cocineras y compañeras, también hubo militares. Altagracia no tuvo jefes precisos debido a las capturas y fusilamientos constantes que había. Sin embargo, era considerada una gran estratega para su estado y entidades vecinas. Durante los combates de independencia la orden dada al ejército español era que no habría prisioneros, así que todo aquel que fuera capturado sería fusilado, esto para debilitar al enemigo y evitar motines. Lo menciono como contexto a la anécdota que resalta la valentía de Altagracia. Debido a que durante un combate en 1819 todo su batallón fue derribado hasta el punto de quedar solamente ella en pie. Cuando se dio cuenta de que era la única, en lugar de rendirse, se arrojó con furia sobre el todavía numeroso contingente enemigo. Su actitud valiente impresionó a los españoles tanto que por orden de su capitán bajaron sus armas y le perdonaron la vida. Mencionando que mujeres como ella no deberían morir. Aún así fue encarcelada y condenada a cuatro años de trabajos forzosos. Sin duda una mujer valiente. María Fermina Rivera Nació en Morelos y combatió junto con su esposo el coronel insurgente José María Rivera, a quien acompañaba a los campos de batalla formando parte de las fuerzas de Vicente Guerrero. Ella soportó hambres terribles, caminos difíciles, climas complicados y todo lo que padecían sus demás compañeros de armas. Aún así, en cada combate lo daba todo. Incluso tomaba los fusiles de algún combatiente caído y mantenía el fuego con la misma valentía que cualquier otro compañero. No se conoce la fecha de su muerte. Unos dicen que murió en combate y otros que logró ver la consumación de la guerra. Y finalizamos con Antonia Nava, la generala. Su historia fue una de las que más me impresionaron. Antonia fue una mujer militar mexicana heroína de la independencia de México. Fue esposa de Nicolás Catalán, con quien tuvo ocho hijos y era originaria de guerrero. Estuvo al lado de José María Morelos hasta su muerte. Obtuvo su apodo de la generala por haber estado siempre junto a su esposo y ambos junto a Morelos. Obviamente su esposo era general. En febrero de 1817, el ejército de Nicolás Bravo y su lugarteniente Nicolás Catalán se vieron obligados a fortificarse en el Cerro del Campo, lugar de difícil acceso y fácil defensa. Lograron hacerse fuertes y resistieron 50 días. Sin embargo, después de este tiempo comenzaron a desmoralizarse ante el hambre, ya que habían terminado con todas sus provisiones y habían cazado todo lo que habían podido. Simplemente ya no tenían comida. El cansancio de la lucha también los tenía débiles. Estaban en una situación que no podían resistir más. Así que Nicolás Bravo dio la orden de matar a un soldado por cada 10, para que los demás pudieran sobrevivir. Cuando Antonia Nava y otras mujeres de su contingente, incluida su cuñada María Catalán Catalán y Catalina González Bautista, se enteraron de dicha situación, consideraron que era injusto sacrificar soldados y se ofrecieron en sacrificio diciendo Venimos ante ustedes porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos para que puedan repartirse como ración a los soldados. Acto seguido, sacó un puñal y se lo llevó al pecho con la intención de sacrificarse. Desde luego fueron muchas las manos que impidieron que se consumara el acto, pero ese sencillo hecho bastó para levantar la moral de toda la tropa. Pero eso no fue lo único que hizo. También animó a la tropa a seguir peleando diciéndoles Son las 11 de la noche. Los enemigos están durmiendo. Tomemos las armas y juntos rompamos el sitio. Los combatientes las escucharon y obviamente rompieron el sitio el 14 de marzo de 1817. Desde luego las mujeres también salieron a pelear armadas con machetes y garrotes y una valentía impresionante. Antonia perdió a dos de sus hijos en combate. En honor a uno de ellos hay un pueblo en Guerrero que se llama Coyuca de Catalán. Otros dos de sus hijos estuvieron presentes en la firma del Plan de Iguala. Y el 27 de septiembre de 1921 participó montada a caballo junto a sus cuñadas Dolores y María Catalán y junto con sus hijos en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Después de la guerra vivió en Chilpancingo y falleció en 1843 a los 63 años. Al final, este video es un recordatorio de que en cada momento histórico de nuestro país y del mundo también ha habido mujeres valientes que aportan su fuerza, conocimiento y valentía para luchar por una causa que haga de su país un sitio mejor. Mi video se ha quedado corto de información, lo sé, pero como siempre esta es una invitación a que leas más de estas valientes mujeres. Ya las conoces, tienes sus nombres, ve a la red y conoce mucho más de estas inspiradoras historias. Sea como sea, ellas lucharon a muerte por un ideal y eso es digno de reconocerles. ¿Quién arriesgaría su vida y su seguridad por un ideal común? Quizá haya muy pocos. Y extiendo el homenaje también a todas esas mujeres que lucharon y se quedaron sepultadas en el olvido al no conocerse sus nombres. Ellas están lejos de los libros de historia, lejos de la memoria, pero hoy quiero reconocer su valentía y agradecer su lucha. Si llegaste hasta aquí, te agradezco. Y te invito a que no te vayas sin suscribirte y sin darle a la campanita para que te avisen cuando haya video nuevo. También me encantaría leer algún comentario tuyo. Y si quieres, puedes compartir mi video en las redes y en donde quieras. Será de gran ayuda. Por último, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Magnolia Power en Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Y también tengo un blog que puedes visitar cuando quieras. Magnolapower.com Ahora sí, hasta el próximo video.